Los hombres que asesinaste no morirán, no morirán, no van a volver. Las mujeres que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la apagarás. Los hombres que asesinaste no morirán, no morirán. Por ejemplo, para hacer un compromiso, ¿cómo se hace la negaciencia si el gobierno quiere sentarse a negociar con los sectores? Lo primero es que es importante aclarar que el gobierno tiene que sentarse a negociar sobre la base de una voluntad política real. Creo que el pueblo colombiano y los sectores que se están movilizando están cansados de firmar acuerdos que posteriormente no se cumplen. En segundo lugar, creo que hay una serie de elementos comunes que aglutinan a todos los sectores en movilización, pero creo que hay una serie de reivindicaciones muy particulares. Debe sentarse a discutir con los campesinos, debe entrar a discutir las políticas de libre comercio que tienen afectados al campo colombiano, la injusta y absurda concentración de la tierra, y en esa medida probar y desarrollar formas como las zonas de reserva campesina que democratizan el campo y reconocen al campesinado colombiano como un sujeto político. Tiene que tomar medidas que saquen de la grave crisis social a la población rural, salud, educación, agua potable, vías que no existen hoy en el campo de nuestro país, y por supuesto, digamos, modificar las políticas de orden neoliberal que están afectando de muerte a la salud, a la educación y por supuesto, digamos, a toda la política de cómo circula el transporte en nuestro país. En esa medida, creemos que el gobierno nacional tiene que reconocer que el país se atraviesa por una crisis, que es responsable de ella y que los sectores populares no solamente tienen inconformidades, sino que tienen una serie de propuestas que seguramente pueden ser trasfajados. Muchas gracias.